Música Durante el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal, pero en mi hay algo que nadie sabe, que me encanta mirar culos Miraculous, lo más genial, me estremece mirar culos grandes Miraculous, las aventuras de la mariquita Hoy presentamos, Nalgadas Bien Dadas Hija, ¿puedes explicarme por qué te mandaron reporte por acoso trasero? Ay, esa profesora nalgona no aguanta nada, no sé de qué hablas papá, ¿qué dice ahí? Su hija se saboreó el trasero de la profesora y le dio una nalgada ¿Y cómo no hacerlo con tremendo pedorrón? Creí que te había enseñado a respetar los traseros ajenos, debo castigarte Marinette, vete a tu cuarto Ay, ustedes nunca me van a entender, ¿cómo pueden mirarse sus culos mutuamente? Marinette, no les hagas caso, mejor ponte a ver culitos sabrosos por internet Pareces disco rayado ¿Qué crees que soy? ¿Un tamagoche? ¿Que tengo mis frases programadas? ¿Valóreme o me largo? Está bien, estoy castigada, no me queda más que verlos por internet El historial de Marinette se ha abierto, mi momento ha llegado Yo, el profesor cristiano, buscaré que me obedezca y deje de mirar culos ¿Dónde hay mejores culos? ¿En Xvideos o en Pornhub? Ay, Marinette, no me digas que regresaste a tu virginal vida, qué triste Estaba pensando, ¿qué tal si terminamos con esto y te hago un favor? Mi culo es tuyo, cómetelo Ay, amiga, ¿no será mucha molestia? Están a punto de pecar, este es un trabajo para el profesor cristiano Atraparé a un ilusionista que las obligue a obedecerlo Así dejarán su lujuria ¡Ve rápido, mariposa de Jehová! Con este mago haremos más que magia Con su ayuda evangelizaremos a Marinette de aquí hasta la luz del mundo Para que se una al convento más estricto y se convierta en la mejor monja Es la voluntad del señor ¡Te otorgo el poder apostólico! ¿Sí o no? Ay, está bien, ¿dónde estás? En el estudio, apresúrate que estoy a punto de ponerme en cuatro ¡Miraculos activado! ¡Miraculos! ¡Loro señal! ¡Es hora de perder mi inocencia! ¡Uhú! ¡Miraculos! ¡Te haré aplaudir con las nalgas! ¿Ah? ¿Me dejó plantada? Pinche negra calienta ovarios ¡Vamos, ejército! ¡Evangelícenlos! ¡Ja! ¿Tiene un momento para hablar de nuestro salvador? Ja, 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 ja Puedo sentir su ime Está completamente intacto y así permanecerá La tenemos rodeada Es momento de convertirla al cristianismo ¿Qué te parece el Salmo 64? Esta pendeja empezó sin mí Pizza gratis, ¿se puede? ¡Uy! ¡Pero qué culo tan grande tiene! Debe imaginarlo porque es negra Hora de comer Ja, 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 ja Sí, no puedo porque tengo que hacer, eh, la tarea ¿Tarea? Sí, claro, tarea, comer la papaya No estoy gimiendo, adiós Aquí voy a estar cuando acabes No es así como imaginaba mi primer orgasmo Ni siquiera me tocó He llegado demasiado tarde Una vez que experimenta el placer Ya no hay marcha atrás El ano sagrado ya no podrá cerrarse Miraculous Hija, parece que hubo un malentendido Aquí dice que viste el trasero de tu profesora Cuando se agachó frente a la ventana que mirabas Claro, soy solo una chica inocente ¿Les parece si vemos el proyecto final de mi equipo? Creo que me equivoqué de video Me voy a mi cuarto Aquí no pasó nada Por cierto Ya no soy virgen Nos dimos cuenta Jim es igual que tu padre Si supiera que mirar culos ha sido una tradición familiar por generaciones Fue por la forma en que mirabas mi culo Por lo que me enamolé de tu mirada Mi Macumba Macumba Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso Macumba es el protector del grupo Miraculous final activado A donde quiera que vaya En donde haya culos que ver Siempre seré Marinette la Miraculous Miraculous Lo más genial La más que escapa de mi vida Tú que sí estás No hay juntas por qué La amo a pesar de las heridas Ahora no está